En apego total a varias tradiciones regionales y religiosas, a la fecha se continúan realizando fiestas patronales en diferentes colonias populares del estado, en las cuales los colores, la comida y la pirotecnia resaltan la mexicanidad de todos los asistentes. El problema es lo que esto conlleva, ya que luego de la tormenta viene la calma, o mejor dicho, después de la fiesta queda la basura, la cual es evidencia total de la falta de educación ambiental que tenemos los mexicanos, al colmo de que tienen que ser los propios vecinos de las colonias los que terminen recogiendo los desechos sólidos, además de que se les carga el trabajo de manera significativa a los trabajadores de la Dirección de Limpia del municipio de Aguascalientes. El más reciente hecho se registró en la colonia gremial, en donde luego de la fiesta en honor a San Francisco de Asís, las calles aledañas al templo en honor al mencionado santo, quedaron totalmente inundadas de basura, por lo que los vecinos solicitaron ayuda de las autoridades para que regulen principalmente a los comerciantes que se establecen en estas fiestas, pues en ellos caería parte de la responsabilidad de la limpieza. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.